Si vayas a la India, yo voy a trabajar a la India, ¿verdad? 13 kilómetros de fetille y la verdad que yo pensaba que hoy iba a ser un día súper soleado porque me quiero bañar en la playa porque ahora y hasta dentro de 14 o 15 días no me voy a poder volver a bañar, así que quería aprovechar a bañarme en este mes de noviembre otra vez de nuevo porque sé que lo voy a echar de menos porque me encanta bañarme en la playa en invierno, es uno de mis pequeños placeros de la vida, vamos a ver. ¡Cómo mola que sea noviembre y que nos bañemos en la playa! Voy a hacer pipí para calentar un poco el agua El agua está medio caliente y medio fría, la verdad no os voy a engañar, contando que estamos a 4 o 5 de noviembre está bastante bien, pero yo soy como Ubi nof Me bato con el agua fría, con los rayos y con las tormentas se hace falta. ¿Eh Ubi? ¿Tú como eres una tapeta? Di hola a mis amigos de Youtube Hola a los amigos de Youtube, hola Os he dicho que me quería bañar porque voy a estar 14 días sin meterme en el agua o sin poder meterme en el agua porque he tenido la suerte que ha venido una persona desde la India hasta Karahout Beach porque teníamos muchas ganas de conocernos pero es que no sabéis lo mejor de todo, que este chico es un tatuador y hoy me va a tatuar aquí en la playa para dejarme un buen recuerdo de su vida ahora os voy a decir el vídeo va a ser prácticamente en inglés porque ellos no hablan español así que desde ahora en adelante chicos cambiamos a hablar inglés así que guys no no you Oh she's going there with baby come with baby look my friends are here they come with a super nice and beautiful baby hola hola so now they are youtubers and instagramers and super nice tattoo artist I will give him my camera and he will explain his story because it's amazing hi guys my name is Abhishek and I am a tattoo artist from India I travel and tattoo and this is my beautiful wife mega beautiful super beautiful wife yeah we are we traveled to Turkey almost one week back and we are traveling for one more week we plan to meet almost like one or two weeks no yeah one two weeks back and it was super helpful she told us so much about Turkey and yeah so we came in our car and had a chance to see such a beautiful van wandering trotters they have such an amazing place over here and we also plan to do a small tattoo to her yeah we are going to enjoy the day together maybe maybe tomorrow yeah maybe tomorrow as well yeah and maybe we are going to do a tattoo yeah in after lunch yeah yeah if you want to know why we meet each other is because we are part of a super nice community is called lca that is lost creator academy exactly yeah it is a place where content creators meet they learn they get to meet with each other around the world and and we are so lucky because we can make meetups like this one here in the middle of turkey yeah it's like you don't know each other it's like you're strangers and you become friends yeah yeah that's so cool man so thank you to lca because made this possible is perfect of course you want i sit with you hello guys i'm here with my friend abby from india my first indian friend i have to say so abby i was interested to know what's your background exactly where did you come from so i'm from india and i've been a hotelier before i was a hotel i did hotel management in graduation but now presently i'm a tattoo artist since 12 years life has really taught me that not to go for the things that people show you it's more about what you experience it's more the most important thing is experience that's exactly how i think man yeah i feel uh you should listen to everyone yeah but you you should do what you actually feel like since i met mia the big life changing i had was like discovering that the most important thing in life was experience yeah and that because at the end uh when we will be eight years old 90 years old 100 years old i don't know what we're going to talk about is about our experiences how life yeah that is what i feel is that it doesn't matter how much money i earn it doesn't matter uh how many kids i have what do i do what do you do in life yeah at the last minute when i die the only thing i will remember is the happy moments the happy experiences i have shared with the best people i've met and one experience would be with you believe me it's very heart-touching right now i'm saying i'm having goosebumps but yes i've met the best people of my life when i have traveled some things cannot be uh cannot be expressed they are to be felt yeah and experience is one of them so one more thing guys if you really want to live your life do what you want to do if it is bad it is good at least you won't regret it on the deathbed exactly am i right fully again so just be happy whatever gets you happy hello guys well i'm going to get up and i'm going to start my routine of the morning before coming Abby and Megan I think I have to eat a bit before I start tattooing because I think I'm going to come and we'll start with the tattoo immediately because they are at midnight more or less they have to go back to Istanbul because they have the flight back to India so we have to take advantage of the little time that we have to do that super tattoo and well to spend a little bit more time together because the truth is that ayer we have to go super well I'm going to take advantage of the truck because well ayer we are almost 7 that we are doing the whole thing and we are doing the whole thing and we are doing the whole thing and we are doing my morning lemon 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 that is super important to depure your system I drink every morning you can drink with cold water I like I have the water of the time I will eat and吸İyyy How are you . Things ? Trip . ! ! . . y mira tiene como un mes la batata conmigo y estoy súper contenta porque nunca había cultivado una se lo vi a una amiga por instagram y he probado y la verdad que hijo en el camión sino sin mucha luz está funcionando bastante bien así que si queréis una planta para el camión barata que crezca rápido y bonita patata no patata la verdad que nunca se enseñó las plantas pero mirar que esta no la ha enseñado tampoco esta es una última adquisición que nadie me ha comprado que es preciosa y tenía muchísimas ganas de tener una nueva karate a y ésta se llama karate a triostar y es súper bonita eso sí es muy delicada así que no sé si durará mucho en el camión vamos a ver y bueno a ver qué tal día hace hoy guau ves ella al fondo hemos conocido otro día ese chico es el único chico turco que tiene un autobús americano en turquía y creo que vamos a intentar enseñar su camión por dentro a ver si mañana tengo un rato y os lo puedo enseñar porque la verdad que lo hemos visto desde fuera y es una pasada y el chico es súper simpático a ver si con un poco de suerte os puedo hacer un van tour porque yo eso no lo pierdo good money hi good money a vía está preparando el estudio provisional de hoy y quiero enseñaros a qué se parece con lo que viaja un artista de tattoos y content creator al mismo tiempo porque claro este chico tiene que cargar con su cámara con sus mil equipamientos de tattoo ¿cómo es tu bagaje? mi bagaje? nada nada esto es para el bebé, ¿no? este es el bagaje de cámara que tengo aquí, así que llevo extra lentes, cables, chargers, otra vez, muchos cables, muchos cables, muchos cables, los cables es nuestra vida básicamente y extensión ah ok porque en india es... porque tengo que cortarlo porque aquí los plugs son diferentes ¿tienes el bagaje de cámara? o lo puse... tengo el bagaje de cámara, así que la meto así que esto... ¿tienes así? sí... ehh... indiano estamos preparando, bueno está preparando pero yo no estoy haciendo nada, nuestro pequeño estudio movible y muy guay estoy súper emocionada y la verdad que es un gusto que podemos tatuar así en la playa para la gente que piensa que no se puede tatuar en la playa, siempre que cumpláis las mínimas nociones de la playa, para la gente que piensa que no se puede tatuar en la playa si de higiene y de cuidados y limpiéis la zona y lo protegáis todo con papel, podéis tatuar donde queráis, ¿vale? Pero siempre que sea de la mano de un profesional o de alguien que sepa hacerlo. ¿Qué te hace cuando te refieres a tatuar? Nada. ¿Te ha excité? No. Vale, pues estamos preparados para la aventura. No. Me están quitando todos los pelos de mi brazo y vamos a empezar el tatu. Ahora me pica, ahora me pica. Ya tengo mi stencil puesto aquí, no sé si lo veis con la sombra. Si ve al sol. Mira. Mi gatito. ¿Es tu primer tatu fuera? Fuera, en el abierto. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí. Es diferente, ¿sabes? La primera vez siempre está nervioso. Sí. Pero sí, está bien. Muy bien. Me gusta ser el primer. Espera, espera, ¿pero esto no era un video de tatu? El tatu está acabado, aquí tenemos al artista y mago de Mi Tattoo, How It Was. El tatuado está en el site. El tatuado está en el site. El sol sigue changing, así que es difícil de concentrarse. Además, tú hablabas mucho. Así que tú me dijo no decirle a la cámara, pero ella estaba llorando mucho. Siempre en la dolor, en la cámara, no se muere. Pero ella estaba llorando. Después de cuatro horas, terminamos con el tatuado. Primero, dices tu dinero de vuelta. Ella me dio dinero para decirle que no tenía dolor. Pero en realidad, estaba llorando. Así que mantén tu dinero. Quiero decirle al público la verdad. ¿Ves eso? Esta es la primera vez en mi vida que me he pagado por tener un tatuado. Es un estilo indiano. Es muy bueno. Entonces, si quieres un tatuado, vay a la India porque te pagará por tener un tatuado. No. 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 Y si estás viendo esto y ya has suscríbete al canal, entonces cuando llegas a India, ¡Message! Espera un segundo, ya has suscríbete a mi canal, pero lo más importante, a su canal. Sí, a nuestro canal. Y a nuestro canal, y a su Instagram, porque tenemos dos, de él y de él. Así que voy a dejar todo en la descripción. Y si lo haces, si llegas a India, ¡Message! ¡We would love to have you! Y entonces, ¿verdad? Y se hará ver tu brazo. Espero que lo disfrutáis de este video. Si ha gustado, no olvides de suscribirte al canal y suscribirte al canal. Y ya vayas a las, te vemos en el próximo video. I will remember you all of my life You see my tattoo It will keep you all my life with me I left my memory card I'm leaving Just bring it to me In India Okay Let go Let go